En este video vamos a ver la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. Como vimos en el capítulo 1, el PIB tiene estos componentes, el consumo, la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones netas. Supongamos que el PIB en el año 1 fue de 500 y en el año 2 de 700. Este incremento puede ser por dos razones, la primera que la producción de bienes y servicios aumentó, o la otra que los bienes y servicios se vendieron a precios más altos. Pero realmente el cambio que interesa a los analistas es el de la producción de bienes y servicios. El cambio en los precios lo estudiaremos en otro capítulo. Entonces, si se quiere tener en cuenta solo el cambio en el nivel de producción, se utiliza el PIB real. Como su nombre lo indica, es la producción real dejando a un lado la influencia del cambio en los precios. Para aclarar esto, miremos un ejemplo. Supongamos que una economía produce solo dos bienes, bebidas y pasteles. Para el año 1 se produjeron 50 bebidas y 200 pasteles, a un precio de 1 y 2 dólares respectivamente. Para calcular el PIB nominal del año 1, simplemente multiplicamos las cantidades por los precios del año 1 y el PIB para ese año sería de 450 dólares. Para el año 2, la producción de bebidas fue 70 y de pasteles 230. El precio de las bebidas aumentó a 2 dólares y el de los pasteles a 3. Para calcular el PIB nominal del año 2, hacemos lo mismo. Multiplicamos las cantidades por los precios del año 2 y nos da como resultado 830 dólares. Ahora, calculemos el PIB real del año 1 y 2. Elegimos como año base el 1, pues solo nos interesa el cambio en la producción y dejamos los precios constantes. En el año 1, multiplicamos la cantidad de bebidas y pasteles por los precios y nos da como resultado 450 dólares. Para el año 2, multiplicamos las bebidas y pasteles del año 2, pero con los precios del año base 1. Y resulta un PIB real de 530 dólares. Por esta razón, los economistas utilizan el PIB real. Es una mejor medida de crecimiento económico que el PIB nominal. Como conclusión, la diferencia es que el PIB nominal utiliza los precios actuales de los bienes y servicios. El PIB real usa un año base de precios para los años posteriores. Espero haber sido claro en la información y si tienes dudas o sugerencias, déjala por favor en los comentarios.